Existe en estos momentos un monopolio abusivo e ilegal que lo opera la empresa Concepur Machu Picchu, que no tiene ningún derecho, ningún título, que impide que aquellos que sí tienen derecho y título puedan ingresar en esta ruta. La posición que ellos ejercen, que es una posición dominante en el mercado, hace que las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional, por el Poder Judicial, por Indecopi y por el organismo competente, que es la Municipalidad Provincial de Urbamba, no puedan ser ejecutadas. Entonces, nuestra denuncia puntualmente es que esta empresa monopólica y que tiene operaciones ilegales impide de que pueda existir una libre competencia. Y vamos a mirar el tema de Cusco desde otro ángulo. Hay un conflicto en este momento, porque ustedes han visto todo el debate que hubo de años sobre el tema del monopolio del tren, ¿no es cierto? Y cómo eso se logró superar, por lo menos parcialmente. Ahora hay otra disputa con respecto a los vehículos que mueven a la gente de Machu Picchu Pueblo, es decir, de Aguascalientes, hasta la ciudadela de Machu Picchu. Está en la línea el abogado Aarón Medina, que tiene una denuncia que hacer sobre esto. Explíquenos, por favor, doctor Medina, qué es lo que está pasando exactamente. Buenos días, don Nicolás, muchas gracias por este espacio. Justamente en la ruta Jairambingan, que es la que une el pueblo de Aguascalientes con nuestro centro ecológico más importante del Perú, Machu Picchu, existe en estos momentos un monopolio abusivo e ilegal que lo opera la empresa Conceptur Machu Picchu, que no tiene ningún derecho, ningún título, que impide que aquellos que sí tienen derecho y título puedan ingresar en esta ruta. La posición que ellos ejercen, que es una posición dominante en el mercado, hace que las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional, por el Poder Judicial, por el DECOPIC y por el organismo competente, que es la municipalidad provincial de Urbamba, no puedan ser ejecutadas. Entonces, nuestra denuncia puntualmente es que esta empresa monopólica y que tiene operaciones ilegales impide de que pueda existir una libre competencia. Finalmente, los afectados de esta situación son los consumidores, es decir, los turistas nacionales y extranjeros que pretenden acceder y conocer Machu Picchu. Es decir, lo que ustedes plantean es que no sea una sola empresa. Es más, incluso entiendo que hubo un concurso, un registro, y que tres empresas lograron el derecho a prestar el servicio, pero no lo pueden hacer. O sea, lo que ustedes dicen que es... Sí, sí, lo escucho. Justamente, sí, justamente porque en estos momentos la empresa ConceTur opera de forma voluntaria porque no tiene ningún derecho, ningún contrato, ningún título habilitante. Ejercía esa posición por una disposición del gobierno regional que el año 2022, el propio gobierno regional lo declaró nulo. Ahora es como un ocupante precario, ¿no?, por decirlo de alguna forma, en la ruta. ¿Y cómo se va a resolver esto? O sea, lo que usted dice, hay empresas que tienen el derecho habilitado para prestar el servicio y no lo pueden hacer, y hay una empresa que, según ustedes sostienen, ha perdido, no tiene ningún derecho y lo sigue haciendo. ¿Cómo se va a resolver esto? Bueno, la Municipalidad Provincial de Urbanda, que es la entidad competente, debe tomar las medidas administrativas y disponer el jefe de operaciones de la empresa ConceTur. De esta forma, Fernan Machu Picchu, que otorga la autorización para el ingreso al santuario de Machu Picchu, tiene que también dar estas disposiciones de tal manera que nosotros, como empresas, debidamente autorizadas, por disposición, además, de la Municipalidad Provincial, de la Municipalidad Urbamba, del Tribunal Constitucional, del Poder Judicial, podamos ingresar a operar. Es increíble que estemos, yo recuerdo, sí, yo recuerdo hace años hubo una discusión también sobre este tema, y lo que decía la empresa ConceTur, recuerdo, es que ellos eran socios, o sea, que la Municipalidad de Machu Picchu, Bú Pueblo, era accionista de esta empresa ConceTur, lo cual es muy extraño, ¿no? No era una empresa municipal la que operaba, sino el municipio era socio. Claro. Pero esto significa... Como parte del accionariado. Claro, pero esto significa algún beneficio para la gente de Machu Picchu, Bú Pueblo. Existen algunas, ¿no?, utilidades que llegan a la Municipalidad, pero esto, en términos políticos, no ha representado desarrollo necesariamente para el distrito de Machu Picchu. Lo que existe acá es más bien un lucro desmedido en el uso de esta vía a favor... Claro, pero la presencia de tres empresas que reemplazarían a ConceTur, ¿significaría qué? ¿Que van a pagar Canon? ¿Va a haber alguna participación de algún beneficio para la gente de Machu Picchu, diría yo, de Urubamba, ¿no?, porque el permiso lo otorga Urubamba como provincia. En efecto, el año pasado, en mérito de las autorizaciones que se han emitido, ha existido compromisos, tanto verbales como escritos, con la Municipalidad Provincial de Urubamba para que el ingreso de estas empresas a la ruta Jairambinga no solamente represente la libre competencia, sino que también se pueda traducir en ingresos en favor de la Municipalidad Provincial de Urubamba para que estos puedan ser destinados a proyectos de inversión pública. O sea, en estos momentos, mensualmente, la empresa ConceTur solo alcanza 7 mil dólares de los millones de soles que ingresan a sus arcas, ¿no? 7 mil dólares mensuales. Esto no representa un porcentaje significativo que pueda entenderse como que hay una contribución, ¿no?, al presupuesto municipal y al desarrollo de la provincia de Urubamba. No, si dieran un dólar por turista que sube, olvídese, la plata que entraría a la Municipalidad, pero, en fin, obviamente vamos a escuchar a los representantes de ConceTur y a la gente implicada en este tema, la Municipalidad de Machu Picchu y, sobre todo, la de Urubamba, que entiendo es la que toma las decisiones. Yo le agradezco, Aarón, por esta comunicación. Ha sido usted muy gentil. Y ojalá que esto se resuelva pronto y satisfactoriamente, ¿no?, para el servicio de los turistas y para beneficio de la gente de Machu Picchu y Urubamba. Muchas gracias por atendernos, doctor Medina. Muchas gracias. Muy buenos días.